No, aquí hay gente, no es aquí abajo Están adentro Cuidado Oye, ¿por qué está temblando? La tiba Ah, allá abajo, sí Hay un embajement Oh, cuidado Tienen cuban, desde allá Toma, toma Toma, toma, tumbé a uno Tienen que estar detrás de Cigalo, no tiene explosivos Cigalo, como yo sé que los ¿De dónde los están reviviendo? Los revivieron ya Se fueron en paracaídas también Sí Cigalo, cagale Qué rápido es revivio Ah, pues vente, vamos a cocer A lo de la tumba Para terminar eso Entonces dijeron, pera ¡Ey, hijo de puta! Ah, es un sonido de zombie ese Hice un sonido ayer Están aquí al lado parece Vaya Te falta vida, pa' Oye, sí, cuando Esos cabrones Ahí se consiguen Allá adentro había el mini Vamos para la cueva, para atrás ¿Hablaste con las tumbas? Sí Aquí, aquí, frente La gente aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que están metidos ahí dentro de la grama Eh, para la cueva, para que te puedas curar Aquí hay una vending machine ¿Tienes lo que necesitas? No, también yo ¿En serio que me siguió? Hay mini acá adentro Ah, si miradas ahí Me recuerdo Porque yo dejé mini con cojones Allá arriba también Si no, alguien aquí Déjalo, papi Yo no veo mitad de mi pantalla Con vegeta Ah, bueno ¿Cuál te ve mejor? Este 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 En suyo O en verde O en verde También azul se ve verde Pero bueno, voy super O O voy super Saiyan Eso es lo que no me gusta Porque esta vegeta Nunca le cambia el pelo El estilo No Siempre tiene ese Fucking afro Bueno, nos vamos Dale Una lama Por aquí Mira Una lama ahí Está pariendo El hijo de puta Suelta Vale Suelta Suelta Mira Aquí hay un De esto No sé si lo quiero Toquelo Antes No Ajá ¿Tú sabes qué? Qué madre Estoy pensando Hay pico aquí Pase acá ¿Dónde? Este ¿Dónde está? Aquí abajito Ajá O la mataste Sí Me acuerdo Todo ¿A quéени De esto Muevó No le hago esto La busco el lapón Ahora va a bloqueó Loch Pues ¡Azum! me lo Esto es Es La SMG Está últimamente Una mierda Un Ajá 2013 La SMG No están haciendo No Lo que están haciendo pero tambien esta de sniper, espérate cuantas paladas de sniper tienes? Hacho quien era? y yo tengo speed jam o de sniper Sniper, por aqui hay entonces ya vi acá tambien hay, mira aca adentro 40 puñetas te dio? si, habia en el piso ahi de la lama acá abajo tambien hay, donde yo estoy, si quieres fulear pues pues ya 49 tengo en total siento como que el amarillo se ve demasiado verdad? tu eres heavy? si no no, pero que si alguien lo ve de lejos se va a notar mas puede ser me cambio espalda era azul, como el cielo siempre esta azul una escopeta aqui azul, no se si que interesa ahora tengo violeta, gracias no rompe eso porque si hay quien le dispara yo creo que si hay quien le dispara si voy a buscar ese, ah no, que ya estoy cargando yo tengo 3 3? ok, yo tengo la azul con esta adios dice que tengo goma estamos, estamos para afuera a verla mira y viene gente en paracaida, viste ok míralos allanera estan cayendo para el globo ajá, mira alli alli mira diablo, se, se movio ahi mismo al momento estan peleando alli vamos a subir la cuesta y a ver si los podemos sniper desde encima de la cuesta voy a ir rochando vamos para alli mira, por aca nos trepamos aqui y creo que tenemos el punto de ventaja tengo que seguirla ya con lenta hermano ah verdad, eso es un chame si pero esta bien mira esta el lootendo alli a ver si se queda aqui rapaz no el es tu? vamos a hacer la pipa esta vamos rapidito antes de que se muevan en un cofre de oro ahhh diablo lo que me dieron se estan jurando estos esos cabrones donde era ahi? me vio se cayo uno toma me metia uno me metia uno arriba brendon arriba tenemos gente arriba atras de nosotros si arriba ahi arriba oh me rolo en el globo esta en el globo ya en el amarillo claro esa gente ahi que papi le metio un tiro de doscientos de doscientos a uno de la puñeta vamonos de aqui mira lo en el globo amarillo no era? uy! me disparo esta brincando el cabron si tipo brinqui si un tipo brinqui si un babo a nosotros nos da eso que esta hackeando cuidao que los del lobo estan alli todavia donde tu estas? que es lo de ti? ok tu me metio me metio cuarentido no porque no me esta contando que? la cobra dmr dice damage opening with the cobra dmr y yo tengo la cobra dmr y yo tengo la cobra dmr aqui aqui oh! no! ah no me metio en la traga oh shit fuck puñeta como carajo me atumbo el cabron me hicieron mierda ahi huevo la gase que yo lo escuche y dije ah nada para ahi lo tiene porque estoy matando uno abajo y yo pense que el amigo del era el que estaba abajo cojones estan los dos ahi si completo un daily ma me dan oh si completo 3 mas me dan los 500 vivos y uno mas me dan 300 y uno mas me dan 300 oh ya lo tengo que conseguir 3 chrome chests ah pero y porque no no me contaron cuando tu los conseguiste ya no son de los daily challenges mhm los que no fueron chrome esos no son chrome chests los que yo abrì fueron ah verdad Ah, pues tengo que caer en... Ahí es donde voy a caer. Mira algo te voy a mandar por Facebook. Vamos a caer en general a la vida, chicos. Para decir completo. Tendencia. Please give me that super far away. You're a prince. She hasn't been given anything. Eh, también yo creo que por aquí puede haber Jack. Chrome? Chrome y este... Jacks. ¿Pues vamos a ir? Porque lo que tú te vas a hacer es, mira, aquí palos Chrome. Rompelos palos Chrome. Ahí, pongo los cofres en Chrome. Ajá. Vamos a tirarnos. Por lo menos acá y acá. Ahí viene y cae todo el mundo y abre todos los cofres de ahí. Ah, joder. ¿Cuántos son total? Tres, tengo que abrir tres. Tres. Es más, vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí. Vamos a asegurar, mira, atrás de ti. Los bonkers se los podemos hacer. Los daily para ti son más importantes porque guárdate para los B-Box. Ajá. Aquellos Challenges, este... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Que pueden hacer después. Los de... Cabrón, ¿por qué alguien cayó encima de él? De todos los lados que nadie... De todos los lados que hay. De todos los lados que hay. ¿Qué digo? No va a abrir una ahí. Ahora vamos a caer. Allora vamos a callar. Oh, ya va ando. ¿Dónde podrá sentir uno de las yagas con el anteleta? Tiene que ser para Gris y Grow Uy, hay alguien aquí Se va ahora para allá Se metió parece que alguien... ¿El pájaro puede cruzar la pared? Eh, pero sí está cromiada yo creo Si, yo creo que es Ya lo sé, hay una de estos violeta, una pumpkin violeta, no sé si te interesa Vamos entonces ahora a buscar el... Claro A ver, vamos a cromiarnos Oh no, si le encuentras la rompi y ya Es con la pistola Uh-huh, para tenerse con una DMA puñeta No, no, puede ser con un weapon Pero no puede, no tiene, no... No con pico, ok No con pico, ok Ah, pero ese es Binge, ajá Aquí no hay dios, este es una casa normal Aquí hay Minus Busca el cofre Ah, mire lo deis, cabrón Por lo menos coger las balas, mano Si puede, si quiere puede cogerle el Med-Mex, si quiere Ay, no, no lo necesito Uy, están disparando aquí Vente, vamos Ahí pa... Espérate, no me abrí lejos Me esperé un gas enchan Ah, espérate, mira dónde está el círculo Ah, vamos pa' tutti entonces, a ver No hay un gas por ahí Esto está dentro de la tormenta Pero no hay un gas por ahí Entró, ¿un grito entró? Quieres que esté bromeado Vamos, vamos a entrar si quieres Oh Vamos allí. Espérate, yo no quiero ir a cogerlo. Ah shit, que bruto. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No creo que aquí no va a haber ningún pumpkin. No, ese es para mí que está allá. Puede ser en... en el otro lado, en todos esos sitios por ir para allá. Ah, ya veo uno. Ahí están dos más. ¿A ti? Sí. Estás al día con los... ¡Diablo! ¡Puñetas! ¿Cómo que a mí me matan? Qué cabrones, ah. ¿A ti no te estaban disparando? Sí, pero yo me escondí. Yo vine para aquí y me tiré ahí, que se siente de ver, wey. Creía que te estaban matando. ¿Dónde están esos cabrones? Ahí abajo reviviendo. ¿Hay uno que te ha ido? Sí. Sí. Los dos están heridos. Ahora me van a matar. Toma, le tumbé uno. Esto está herido. Bueno, esto se curó ahora. Mierda, eh. Sí, se curó. Puñeta brinca, cabrón. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Que te va a matar. ¿Estás reviviendo? No, no, no. Se mató en el troco. Me va a matar ahora. Me va a matar con tu madre y me voy a matar, cabrón. ¿Por qué tú hiciste? ¿Te hubieras ido? Puñeta. Quería buscar tera. No, no, no. Primero. Ese se queda ahí por tres minutos. Tú podías ir, tío. Fue volver. No, no, no. Cabrón, mano. Estaban escondidos porque ni se veían en el mapa. Estaban abajo campeando. Ah, y lo de los challenges que me estás diciendo. Eso fue ahorita en... Cuando fuimos a Grizzly Grove. Que tumbé dos calaveras. ¿Calavero o calabaza? Calabaza, los Jack. Dale. Lo de los beans, no, no. Lo que tengo son cinco. Porque lo que me comí fue uno. Y son tre... Treinta. Todavía he dicho que hay que comer ese tres. Son treinta de... A... A... De escudo. Estabas entre tres. Te difícil. Pues lo que haces... Realmente no lo detencias en casa. Ya lo ven, no lo de los padres. ¿En donde estaba en Grizzly Grove? Suente. Sí, sí. No, entonces me contó yo destruí uno de ellos. Estamos hablando de los paddleios en Tampa. Los paddleios. Los paddleios, sí. Los paddleios. Estamos hablando. Estamos haciendo una entrevista. Para las 7-11. Oh no. Estamos hablando. Estamos hablando de los surroundios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh y me busco por ahí después Yo tengo una así Estoy disparando un cabrón así Toma cabrón Dios, este juego es una mierda La mira, no quiere apuntar bien Se está en glitcha Una mierda de mira me dio esto aquí Este cabrón viene a matarme Ya, estoy muerto, estoy muerto No tú estás, que estoy curándome Para sacar para allá ahora No fue que me rompí las trocas Este sí me va a matar a mí Me mató a mí, cabrón Es el mismo que te está disparando de ti Hijo de puta Me cago en la madre que lo parió Escóndete y cura Por ahí está el cabrón Cuidado No te preocupes Ahí está reviviendo yo creo que es la alguien Ah, a dónde Oh no Sonó como si estuvieras reviviendo a alguien el cabrón De hecho no te arriesgues sin vida No 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 Te está migrando para... No fue ahí No es mini-cracking no Chue, es ese bispo que se joda Este me lo voy a llevar Pero es lo que llego a hacer Ahora viene me dan mini-askill No No quiero ver todo eso, ¿verdad? Lo voy a ver ahora Vamos Qué huevuda Ahora viene me snipean por el fruto más chiquito que hay Sí Aproqueciste, ¿verdad? Sí, a ver si consigo algo aquí arriba Estoy luteando por si acaso He hecho que veo donde hay más calabaza No te preocupes Tumbo, tampoco solo nadie Me kieraron nada Te criaron una casa aquí como un buen look Y yo les voy a llevar mini Ajá Afora de esta casa del otro lado Yo me paro con avian mini No sé, me voy para atrás que estoy pegado al televisor. Podía ver los pelos hasta del personaje de Beaver, ¿no? Estás pegado por esta abajo. Bueno, vámonos. No hay vehículos aquí. Mira, es que hay splash para tirártelo. Pasamos por el chute rápido para ver si quieres un mech mech. Yo tengo uno. ¿Tienes uno o qué? No sé, hay un cofre aquí a ver si consigo... Ya. Mechamos un carajo. Ok, para poder tirar el esto y cogerle... Me voy a dejar aquí abajo, por favor. Yo me estoy llenando. Oh, ok. Es que deje la RPG acá. Ah, ¿de dónde la...? Ah, se cayó. Ahora. Yo vi un carro por aquí. Una de aquí. No veo en este, pero... Ah, no, tiene... ... ¡Vamos, vamos! ¡ tokens! ¿Dónde más podré conseguir las hojas escaladas hasta ese? Ahí vamos, vamos a tiltar. ¿Qué curioso? Vamos a tiltar rápido. Sí, sí, a ver si nadie las hizo. A veces que la gente no las está haciendo, ¿verdad? No, no, no. Voy a subir por aquí. Se la hice pasar, ¿por qué pasa? Aquí enfrente de esta hay una, mira. Tengo tres. Hay gente ahí enfrente de esta. ¡Oh, shit! Vamos, mira, aquí hay otra! No quiero, esa no cuenta. No. No, esa no cuenta. Eso fue lo que nos ha contado ahorita. Oye, ¿y aquí? No, no cuentan. Parece que la gente no quieren... Vámonos, vámonos, olvidate de eso. Vámonos. En esta casa tienes que ver las que enfrentan a nosotros. Ah, no, ya sabía que las botearon. No. Tienes Jelly Bean. Ajá. Ah, bueno, espérate, tú necesitas, toma. No, ya yo lo hice y estoy bien. De vida. Ah, nieta, estoy bien. No puedo. Y no te puedo hacer... De H, no. Con el escudo no te puedo hacer daño. Eh, me puedo hacer daño con RPG, pero no quiero perder la partida. Uh, pues la que sale. No veo nadie en el arrededor. Obvio gente, aquí al lado de nosotros. Voy, voy a subir, voy a subir. Ay, el, el lobo. El bot. No. No, no. No, no. No, no. No. Cuidado el otro. Cuidado. No te duermas, vete, curate. F***ing yo, yema. Mu那麼. Ca va. Boy... El otro, menta, lo... Va a coger la pila. No, yo la llevo. No, que tu llevas. No, yo la llevo. Arras, llaro, 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 llaro. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! Madrón, me has cajao No sé si no te pierdas Nunca me voy a tener mi vida Tampoco ¡Nada! ¿Dónde está el círculo? ¡Mierda! ¡Está en la madre! ¡Mierda! A ver, salió un cojón A mí nada, lo que me faltó es una calabaza y ya La razón que yo los vi fue porque me comí dulce Y pegué a mí alrededor Ellos venían acalladitos Aquí siempre hay una neverita ¿Dónde está? Yo no sé qué memoria Si tuviera esa fucking memoria para otras cosas ¡Adiós! Ahí está ¡Para mí yo! ¡Ah! ¡Este! ¡Ah! 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 Para recordarme no No me recuerdo Pero me recuerdo algo que... Que no he guardado ¡Jeje! Aquí hay gente... Ah, es frente a nosotros Esos vinieron ante la gasolinera ¿Por qué se exponían la gasolinera? Es que es frente... ¡Hay gente! ¡Ay! ¡Que me encajamos! ¡Diablo! ¡Puñete! Ya que le quería pasar por encima ¡Ay! Ahí está el otro ¡Mmm! ¡Una de frente! ¡Mmm! ¡Qué pasa! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No sé! ¡Vámonos! 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 Esta mierda sí que se cambió de asiento ¡¿O no?! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mmm! ¿Qué pasó ahí?! Estoy saliendo pero voy a volver No, está bien, está bien Ah, aquí no había... ¡Mmm! 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 ¡Yo que no tengo vida! Yo tengo un Mermis ¿Te puedo poner lo que te falta? No tengo, no tengo... Vamos bajando aquí Espérate Espérate, espérate Bájate, pégate para acá. Vamos para atrás. Allí es bien poco, se habrán ido ellos. Estamos sin gasolina. Si. Y si le meten dos o tres tiras, lo van a explotar. Dejaré un poco aquí. Voy a bajarlo aquí, ahorita un poco. Uy, gacho. Me dicen pésima. ¡Vamos! Ahí. Uf, están ahí, ahí están todos. Prepárate cuando te ibas a bajar. Ahí, te baje. Bájate aquí, aquí. A ver si es aquí y allá. Recarga todo lo que tengo que hacer es recargar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es bueno what to play. No hay nada. Tuve que montar ese cabrón para que... A ver gente por aquí Tenemos 14 segundos aquí Es que usualmente siempre hay un montón de ¿Cómo se llama eso? De escudos Mala mía es que me voy a mover para no quedarnos así trepados porque Nos manda un espichino Allá los tantos y allá, al frente de nosotros Mira todo lo que hay aquí Brandon Aquí hay este Mil Están allá al frente de nosotros Allá Por poco no me podía ver con esos jelly Ah, es mala mía, no sabía que estaba No, lo pude De suerte A ver Están allá al frente ¿Tenemos un espillo de otro color? No Yo tengo que llamar Están allá al frente Cómo mal, dije cabrón Cuarentito ahí ¡Ah diablo, qué caro! Diablo, vete pa'l carajo Llegué por aquí ¡No! 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 ¡Que use a f**** ¡Oh my god! Esto es una mierda ¡Mátenlo, mátenlo pa'l carajo Mátenlo ¡Adiós! ¡Adiós, carajo! Está era el equipo, ya Le hicieron hasta dañito ¿Y le hicieron daño? Que cabronería Hijo de puta, loco Yo no subio ni un nivel Y mira todo lo que hemos hecho Yo no preparé la tripa que compré ayer, mano La que me compraste ayer no la dejé guardar, mano ¿Cuál es el backpad de ella? Ábrelo Ah El backpad de la muchacha Ah, cadabela No, no es cadabela, son este, ahí, ¿cómo se llama eso? Ala Oíste Lo tengo que ver Y el pico era Una nonshock Le da a cuando estés en los picos Le da a, para saber que fue lo reciente Le da a R2 Y le da a a recentes La reciente Ok Mami, tú no vas a jugar Mami, tú no vas a jugar Mami, ¿no vas a jugar? Esa bestia, sí, como está como... Yo hay que luchar, vente Vente Donde caemos, ¿caemos en Twitch? Nacho no, esta el cabrón verdad ¿Cómo? Caemos en Greasy Grove otra vez, Nacho va a estar el cabrón verdad No, no, podemos caer, para que pueda la caravela Yo creo que en Chrome Jump podemos conseguir la caravela también Ah, pero vamos para allá Sin más Oh diablo, te tiraste Si, porque creí que iba a caer en Greasy, pero dale No, vamos para Greasy, vamos para Greasy No, no, vamos para allá Porque en Chrome Jump yo vi un lugar, oiga, no, no fue en Chrome Jump, pero podemos chequear Ahí me van, eh, Green Gobbles Hecho, que no sé si va gente para allá Hecho, va gente para allá, viste No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es expulsor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Voy a subir Un nuevo El Cuatro Ya Esta Y Diablo, que cabrón me tiraron Muchos de me matan es tu culpa Snipeando a Bobby Call of Duty Me gusta un puppy ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Cuidado, me asusté porque tiene un sabrón así que me van a matar aquí ¿Has conseguido este... Calabaza, no? No te has hecho ninguna, papá No le he pensado que yo no he visto nada No, parece que aquí no hay O es capaz que ya habían caído y no nos dimos de cuenta Porque es que esta gente cae primero que uno siempre, ¿no? Siempre hay uno que cae primero que todo el mundo Y uno es el más cerca que puede estar y con tiempo se va a caer otro cabrón primero que tú Mira, tengo un destaqueca aquí de... Pa' darnos vida, quédate ahí dentro y después ya Si tengo un Messi, ¿por qué no lo cojo esto? Voy a coger esto, no sé nada Voy a tirarme pa' Green Gabo Porque tengo que completar ese challenge, me falta más que uno y ya Y después los Jelly Beans Ah, no, tú dijiste que yo los completaste Que el de Jelly Beans yo lo completé Ah, pues eso está bueno Tienes que abrir las puertas donde están los timbres y ahí te lo dan Ahí mismo en Green Gabo, hay dos puertas Oye, aquí no había gente con un cojones Yo, yo... Aquí está Ya loca, yo tiro Gracias por esa situación, hombre Estaba solo ¿Qué pasa vos? ¿Pero él te prende? ¿Qué pasa vos? ¿Verdad? Fuera, si ya ¿Pero él te prende? ¿Para la silla? que habéis escondido lo que ha pasado. No sé si que... Ya tengo que hacer el top 30 aviso. Yo he volado por calma. Escontro un jac... Ah no, eso no. Eso no, eso no. Se me está agotando la mierda de ese que está. Lo bueno es que esos challenges, si no se completan hoy, se pueden dejar para mañana. Que esos se aumentan. Ranger tenía como siete ahorita. Y yo tres cuartos. Cuidado. Está volviendo el mismo dolor de cabeza que he tenido ahorita. Pero es un dolor de cabeza que duele, si no como quemaría una. Tiene que hacerte daño. Si me muero. Ahí está. Ya lo había completado. Hay que ser bien bruto y no chequear primero. Ya se sabe que si uno se dispara con full vida y hay que explotarse la madre con todo con la hijueputa que está al frente. Se sabe que puede sobrevivir. Que combinación más tierra yo tengo. Escúchate esto. Un big pot. Tres mechis. Un sniper. Un shotgun de un tiro. Y un RPG. Eso es de segurita morir. Ese papi. Mete el choconazo y si puedes conectarlo. No se escucha. Dale, dale para que entre, hermano. Ahora nos metemos con tu maiz. Ahora nos dan bot. Goku dijo que no. Si. 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 Toma, cabrón, loco Ay, cumbeta Oh, shit Hay uno ahí Va detrás de ti, ¿oíste? Ajá ¡Ajá! ¡No, cabrón, yo no te empecé, cabrón! Cuéntame aquí Yo voy a soltar Yo voy a soltar el sniper ¿Qué vas a coger? Coge tú No, no, coge, coge Espérate, espérate, ahí está esto ¿Tú vas con los bispas? Eh, sí ¿Tú vas a coger la hammer? No, este, no sabía de quién era el loop Primero eso, por eso dejé que tú cogeras Eso le metí dos veces por el 105 el cabrón Yo, ¿cuál es el bispo, papa? Sí, yo tengo tres No sé No sé A ver si puedo dar los grey a esta shock, compa Así puedo darle la madre un montón No Ya, pero tenía una... Una... Claro, no hay las lances, hermano No sé Parece que el tipo destruyó todo para completar el challenge de una Ah, el de destruir los... Ajá Para que dieran el challenge de una Ah, ¿cómo se llama eso? ¡Ay, cojota! ¿Por qué lo que hiciste? Nada, acá habían calabazos Probablemente pueda haber una o dos Mierda, eh ¿Vas a dormir? Voy, mami, ya está... Esto se acaba ahora Estoy rompiendo la grama, a ver si consigo una aquí dentro Otro algo Al frente de nosotros hay gente Tienen que... Tienen que estar este... No, están guerrerando, espérate, por ahí Voy a ir ahora Eh... Acabo de ver... La cosa más rara Una gallina está corriendo... Un lobo ¿Sabes? Que usualmente la gallina... Corre el lobo, ¿verdad? Aquí no, aquí es diferente No, lobo No, aquí no hay No, no hay No, aquí no hay No, entonces aquí no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen los zombies detrás de ti! Ah no, ya se quedaron allá Los dispararon, no, por eso Oh chequen esta casa, a ver si tiene Se pisaron campos. En la casa, ¿verdad? La chiquitita ya está en la tormenta. Aquí está este... Este... Este es... Crossy Roads, como se diga. Vente, vamos a ir a este carro, vente. Hay Walfe en esta silla. Estoy viviendo a alguien también. Aquí al lado. Ahí al lado, luego me mata. Se fue la persona que es. Aquí detrás voy. Tiene un regueta para ahí. Es un Bulma. 86 le metí para mí. El otro me fue para salvarse. Sí. Mátalo. Vente, vamos a buscar... Vamos a montarlo otra vez en el... Se fue. Se fue. Vente, vamos a... Creo que va a caer ahí arriba para... Está cayendo ahí arriba. Sí, volvió. Está encima del... Vale, porque dejó caer el Luke. Ya está ahí mismo, en la grama. Va a bajar, va a bajar ahora. Ajá. Tiene un Vegeta. Ese sí tiene un Vegeta. Sí, por eso seré el Vegeta. Sí, por eso seré el Vegeta. Espérate. Está dentro de la... De la bóveda. Toma. Cómo carajo está vivo el tipo. Va... 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 Tenía el de estos puestos. El de la... Toma. Ahora sí se ha bajado de cola tormenta. Cómo que... What? Vente, vámonos. La tormenta va. Va a caer delante de nosotros. Aquí hay frontera. Oh, shit. Tira el PG, amo. Ah, eso no. Ah, el PG. Vente aquí. Toma, espérate. No, no, no. Ya, espérate. Corre, corre. La tormenta. Ah, toma. Toma. Ya, espérate. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo. Vente, vente, vente. Yo tengo... Yo tengo... Está bajando el tipo. Toma, toma. Ahí. ¿Cuál es la cola? Ya. Aquí hay un Big 4. Pero, ¿dónde habrá cogido ese tipo, papi? Le metimos duro. Ya, ¿para qué se mete la tormenta? Es lo que no hay... No hay calabaza por aquí, ni nada. Me ha caído un cabrón ahí al frente. Ocho, y a la derecha también hay un montón. Hay cosas de Halloween por todo esto, pero no hay... No hay calabaza. Increíble. Ajá. Sí. Está arriba. Él y el tipo que estaba acá arriba. ¡Ven a para allí hay una! ¿La ves? Apúntale con el AIO. Espérate, porque... ¿Qué tú haces? Lo puedes disparar desde aquí mismo. ¿Tú crees? Sí. Sí. Con la AIO, ¿ya vas antes que de esto? No, esa no es. ¿Esa no es? El diablo. No. Y gastaste esos splashes por el diablo, muñeta. Tengo, tengo todavía. Tiene una locura. No. Hay gente no sé dónde. ¿Allá? En el norte. Para el norte hay gente. Uy, me disparan. No sé de dónde. De aquí. En el este también hay gente. Vamos a ver más para el frente. Vamos a ver para este pará. No, vamos, está solo. Yo creo que ese está solo. No, no. Tiene otro. Ay, no había recargado esta bazooka. No está solo. Pero la gente de Tana, miño lo, muñeta. Estamos... Mírala ahí en el aire, cabrón. Nos metimos a los locos aquí. Sí. Vamos a empujar para acá atrás. Vente. Para atrás. Vamos aquí. Vamos a tener... Vigiles de acá. Vamos a un grinding de esos arbustos. Vamos a ir para allá. No, estoy tratando de esconderme. Sí, pero detrás de un palo o algo. Porque detrás de un palo te puedes esconder. Ahí está abierto y no hay para cubrirse. Lo que pasa es que le ac여넣 threaten no asia dos framoros después la golpe de unos. Me dispara... Me dieron, me dieron, me dieron! Que fuí ahí, de frente a nosotros. Se movió. Está rotando, está rotando. Est sagear en frente a nosotros. ¡Ah! Toma 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 Ah del Mermic, lo cogiste Si, yo estoy bien ahora Toma, toma, yo de hecho del Mermic, que más rápido No, está bien, yo tengo tres Ya, 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 estoy terminando Lo que necesitas moverte Míralos allá adelante, están aquí adelante Están aquí en el Matojal, se meten para el Matojal Dale Aquí frente ahora mismo era nuestro Si, ahí mismo ¡Dialo! ¡Tos mis chulos están fallando! ¡Dialo! ¡No me gusta! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena! ¡Guau! ¡Cuál es la primera vez que hago algo! ¿Dónde, mami? ¡No, güey! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!